Hoy les vamos a cantar algo de Chelito Velázquez. Consuelo Velázquez, así calladita en su piano, ha compuesto cosas que le han dado vuelta al mundo, como Amar y Vivir, y hay otra muy importante, Bésame Mucho, esa canción por de más famosa. Pero también hizo rancheras muy bonitas, y esta justamente se llama Orgullosa y Bonita. Ya llevo tres días llorando y tomando tu orgullo y olvido, y hoy vengo a pedirte que olvides ya todo lo que ha sucedido. Si tú bien lo sabes que me ando tomando porque eres así. Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí. Tú, orgullosa y bonita, yo, tan celoso y rebelde, tú, esperando la cita, yo, que me muero por verte, yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar. En cambio, contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar. Yo siempre hice alarde, yo siempre hice alarde, yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar. En cambio, contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar. Eso es. Eso es. Ya llevo tres días alarde que leade de ser presumido. Eso es. Eso es. Bueno, Seguirme. Vídeo. Seguirme. Vídeo. CC por Antarctica Films Argentina